Mi nombre es Lucas y estamos en el polipoportivo de Vélez ¿Listo? Dale Hola, mi nombre es Lucas ¿Y? ¿Y? Sí, otra vez, toma 10 Para cancelarla ¿Qué toquen? Hola Cancha de Vélez esto Hola, mi nombre es Lucas y estoy en mi cancha de Vélez Soy de Vélez Y me gusta ser de Vélez Porque todos ellos van a hacer parte Estoy una melodía 인 No 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 Ni 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 Ni